Bienvenidas y bienvenidos a Psicodiv. Soy la psicóloga Frida y en esta ocasión me acompañan mis practicantes para brindarte este tema. ¿Sabías qué? Debido a la contingencia sanitaria por COVID-19, el Consejo Ciudadano indicó que el aumento de violencia intrafamiliar de febrero a marzo de este año fue del 32% estando presente en la violencia física y emocional en estos hogares. Los principales agresores son la pareja, los padres, los hijos, los familiares y las personas que visitan el hogar. Entonces, ¿de qué manera los varones pueden contribuir para que esto no suceda en sus hogares? Estas son algunas recomendaciones. Hola, yo soy Fabián Martínez y la primera recomendación es la siguiente. 1. Procúrese el cuidado y tu autocuidado. El cuidado empieza por ti. Dejar de procurar tu aseo, descanso y alimentación para incrementar tu consumo de alcohol, tabaco u otras sustancias es una manera de violentar tu cuerpo. Realiza actividades que te generen bienestar, sin limitarte diciendo, eso no es de hombres. Si te hace sentir bien, está bien. Si deseas una mejor relación con tus hijas o hijos, asume su crianza y cuidado. 2. Contribuye con las labores del hogar. No actúes como invitado en tu propia casa, sino como un ciudadano con derechos y obligaciones sin importar su género. Sé tú el de la iniciativa. No esperes a que alguien más realice dicha labor. Participa. Contribuye. Hola, yo soy Eytián Leiva y te daré la tercera recomendación. Permítete sentir y comunicar. ¿Sabías que, para los varones, los prejuicios y limitaciones sobre expresar las emociones son una de las causas principales para generar ansiedad y otros trastornos emocionales? Esto daña tu salud mental. Mejor expresa tus emociones y ya estés responsable de ellas. Es completamente normal sentirse superado. 4. Mejora cómo te relacionas con tu pareja y con los demás. Ten presente que hablar no es comunicar. Comunicar implica comprender lo que sientes para después ponerlo en palabras y transmitirlo tal cual mirando a los ojos. Guíe las cosas sin tantos rodeos, analizando si es el momento, el tono de voz o la postura adecuada. Deja los prejuicios atrás. ¿Sabías que las parejas que mejor se llevan son aquellas que comparten las labores de la casa? Prioriza tu individualidad. No te alejes, pero tampoco satures de atención a tu pareja o a otros. No temas estar a solas contigo. La mejor relación debe ser con uno mismo. Hola, yo soy Ivo Nazario y te recomiendo que muestres empatía. La empatía significa sentir, escuchar y poder conectarte con otra persona de manera saludable. No debes asumir cómo se sienten los demás. Es mejor si preguntas, no regañas o juzgas. No siempre se puede tener una respuesta. Y si se da, no significa que debas de estar de acuerdo. Número 6. Cambia el chip. ¿Y cómo hablas de lo que te rodea afecta tu visión del mundo? Hay que cambiar frases como, los hombres no lloran, tienes que ser fuerte, eso es de mujeres. Por frases como, a mí también me ocurre esto, yo también tengo miedo. Pensemos juntos qué podemos hacer con esto. Número 7. Busca ayuda si es necesario. No siempre se puede solo. Busca ayuda. En Dipsa Catelco te brindamos apoyo psicológico y jurídico gratuito.